¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar hablando sobre el nuevo pase de batalla que ahora ya no se va a llamar Avangard ni Vanguard, ahora se va a llamar Rock Solid. Este cambio de nombre al parecer solamente nos va a afectar a nosotros en Occidente, creo que en Rusia sí se va a seguir llamando Avangard o Vanguard, no tengo idea de por qué le cambiaron el nombre. Probablemente se deba a la guerra que está pasando ahora mismo entre Rusia y Ucrania. Si no vieron el video anterior, aquí arriba les voy a dejar una tarjetita para que pasen a verlo, en ese video explicábamos que Avangard es el nombre de un sistema de misiles ruso. La única intención con la que les di esa información, pues es porque en este canal no simplemente vemos las cosas que trae el pase, cómpralo, juégalo y ya. Tratamos de ir siempre un poco más allá, que no todo se base en eso, sino que también a mí me gusta investigar un poco más en qué se habrán basado, de dónde habrán sacado esa inspiración para crear los personajes, los skins nuevos, la temática del pase de batalla, el nombre, etc, etc. Quiero dejar bien en claro que en este canal no nos metemos en ideologías políticas, no apoyamos a ningún bando ni al otro, aquí simplemente venimos a entretenernos y ya está, no venimos a otra cosa. Una vez aclarado este punto, ahora sí podemos pasar a ver qué tal van a estar las nuevas armaduras, ya que en el video pasado por temas de tiempo no pudimos explicarlo. Vamos a comenzar con la armadura de fusilero, el casco tiene una protección a la cabeza del 70%, esto es en PVP, en PVE tendrá solamente 60% de protección, también tendrá un 35% de protección para las granadas flash y nos va a detectar las minas que estén colocadas a una distancia de 8 metros. El chaleco cuenta con 190 puntos de blindaje y tiene una protección al cuerpo del 10% en PVP y 5% en PVE, esto de la protección al cuerpo es al multiplicador o por lo menos es lo que se sabe hasta ahora. Y por último va a regenerar 4 puntos de salud después de 2 segundos sin recibir daño. Los guantes nos van a otorgar 30% de protección a los brazos en PVP, 25% en PVE y van a reducir el daño cuerpo a cuerpo en un 20%. Las botas nos van a dar una protección a las piernas del 30% en PVP, 25% en PVE, la velocidad al correr se va a aumentar en un 10% y la duración del sprint se va a aumentar también en un 40%. Ya por último nos van a otorgar un delay a las minas de 1.6 segundos. Ahora los bonus, al utilizar 2 piezas de esta armadura nos van a reducir el daño recibido en un 6% en PVP y un 4% en PVE. Nos dará también una protección contra explosivos del 25%. Al usar 3 piezas nos va a regenerar 6 puntos de blindaje después de 2 segundos sin recibir daño. Y al utilizar 4 piezas, o sea la armadura completa, nos va a reducir el daño recibido por impacto en menos 15 puntos en PVP y menos 9 puntos en PVE. También se va a reducir el daño que nos hacen los snipers en un 18% por impacto. Ahora vamos con la de médico, que de aquí en adelante las armaduras son muy similares. Lo único que cambia en el casco es que la protección a las granadas flash es del 60% y la detección de minas es de 10 metros. En el chaleco tendremos 185 puntos de blindaje y la regeneración de salud será de 3 puntos después de 2 segundos sin recibir daño. Los guantes y las botas son lo mismo, no cambian absolutamente nada y también los bonus son los mismos, no cambian en nada. Lo único que cambia en los bonus es que esta te protegerá de los rifles de asalto por cada impacto en un 18%. Con la armadura de ingeniero yo sé que muchos de ustedes se van a enojar, pero es que es idéntica a la de fusilero. No cambian absolutamente nada. El casco es lo mismo, el chaleco es lo mismo, los guantes son lo mismo, las botas son lo mismo, los bonus son lo mismo, todo es lo mismo. No tengo idea del por qué la hicieron igual a la de fusilero. Espero que esta información esté incorrecta, que me hayan pasado algo mal o que me estén jugando una broma. Porque si esto es en serio y no cambia en un futuro, esta armadura va a ser la más rota para ingeniero. De una vez les voy avisando a esas personas que odian los SMGs o que odian esta clase, pues vayan odiándola más porque si esto se queda así, el ingeniero va a igualar al rifle. La armadura de sniper es básicamente lo mismo de las que ya mencionamos antes. La protección contra las granadas cegadoras es de 35%, la detección de minas es a 6 metros, el chaleco tiene 150 puntos de blindaje y regenera 2 puntos de salud después de 2 segundos sin recibir daño. Los guantes son lo mismo, las botas son lo mismo y de los bonus lo único que cambia es la regeneración de armadura, que aquí es de 4 puntos después de 3 segundos sin recibir daño. Y también como la armadura de fusilero y la de ingeniero, te protege del daño que recibes de los snipers en un 18% por impacto. Ahora, para las personas que les haya quedado la duda del por qué las armaduras tienen un efecto en PVP y otro en PVE, es simplemente por balance. Si ustedes tienen las armaduras Snowstorm, se van a dar cuenta que para PVE están brutalmente rotas. Sobre los costos de reparación de estas armaduras, no se sabe absolutamente nada de momento, pero estaré al tanto para traerles la información más actualizada. Bueno banda, esto es todo respecto a las nuevas armaduras que se vienen en el nuevo pase de batalla. Compartan este video con tus amigos para que la información llegue a más gente y que el canal siga creciendo cada día más y más. Espero que este video les haya gustado y nos veremos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete!